Equipo, vamos a dejar la luz encendida. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Espero que estéis genial. Estamos a viernes, ¿vale? Viernes tarde. Voy a quitarle el sonido al móvil porque es momento de calma y de momento de desconexión. Bueno, son las 9 menos cuarto de la noche. Sábado. Digo viernes. Y esto es lo que me acabo de pillar como comida libre, tío. Modo Aitona. Estamos en modo... Me apetece muchísimo, tío. Tanto los viernes como los sábados. Los sábados solo quedan más con capotillas. Mañana va a estar el día muy guapo, de todas formas. He quedado con Quique y con Urco, los dos alumnos para entrenar. Vamos a ir al Metropolitan. Pero eso, que... Momento de relax, ¿sabes? No me apetece estar como por ahí tomando algo. Me he pillado comida a domicilio para hacer la comida libre. Os voy a mostrar lo que me he pillado con calma. Comer esto. Me voy a pedir algo en YouTube. Algún video. Y... Y de alas ahí total. El Daba está muy bien. Lo tenéis en Zarauz, ¿vale? Además, el encargado del Daba ha entrado justo al team. ¿Vale? Hacer un gran cambio físico. Le vamos a ayudar brutalmente. Y... Y eso es, tío. Es la misma hamburguesa que se pilló... ¡Hostias! No sabía que iba a traer los patatas. Sí. Hostia, la caja está muy chula, ¿eh? Aquí lo tenemos. Es la misma hamburguesa que pilló el capotillas el otro día en su cumple. ¿Os acordáis? Cuando fuimos ahí a cenar y me moló tanto. Es carne de cerdo así, deshuesado. Bastante guarrete. Pero vamos a zampar esto. Llevamos toda la semana con la bici, enterrando. Esto ahora es gloria. O sea, no puedo casi ni hablar. Tengo salida. O sea, todo es cuestión de proporciones, tío. Cuando te acostumbras a comer eso como todos los días o comer lo que te apetezca, no valoras nada. Pero cuando llevas las curas bien... Esto lo he dicho en la llamada también. Todos estos detalles ahora es como, ¿sabes? Momento... Momento de gloria. Esta salsilla no será ketchup o barbacoa. Vamos a colocar eso ahí. Y esto me pilló. Estaba en duda, ¿eh? ¿Me pillo alitas o no me pillo? Bueno, he dicho, venga, va. Alitas de pollo. Voy a colocar todo encima la mesa tranquilamente. Esto me ha salido 25 pavillos, pero me lo han traído a esta casa. Y hay comida de sobra. Así que, momento, Aitona va a ser agua. Necesito agua. Por lo que si no esto le va a gustar darle la vuelta. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Tengo la funda del móvil. A ver, aquí limpiando cada vez que se tiempo lo limpio. Porque de tanto utilizarlo se me lleva y odio que el carcason esté todo princoso. Fua, no sé ni por dónde empezar. Pues más a gusto que un arbusto, tío. Más a gusto que el pipas. No, me voy a comer esto tranquilamente. Pero vamos a probar aquí el plato para echar. Vamos a probar uno, a ver. Además, tiene el carcason súper potente, tío. Hoy la he escurto, eso, angaste. Chantxa guiche. Brutal. Pequeños detalles, tío. Pequeños detalles. Viernes noche, con calma. Disfrutando. Buah. Vaya, ahora vamos a meter porra. Va a estar muy bien. Está muy rico. Muy, muy rico. El carcason de fuera le da el rebozado. Igual serán de las mejores alitas que he probado nunca. Estas patatillas son las de en círculo. Esto todos los días, ¿no? Lógicamente. Yo os muestro básicamente todo. Es mi comida libre. Igual mañana también haré otro. Cuando conseguimos el físico, mantenerlo es mucho más fácil. Y aunque estemos en cambio también. Una comida. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Pero luego no, luego no lo rendimos, ¿sabes? No es hago este buf. Mañana ya... No, no. Mañana ponemos alarma. Nos vamos a levantar. Vamos a pillar la bici. Fundimos todo esto. Vamos a hacer lo guapo mismo. Estoy muy contento por la comunidad que hemos creado. Y por todo. Y que sepáis que vuestro apoyo... Ayuda mucho. Estoy que no sé por dónde empezar, Toro. Empezar ya se ha empezado, Capitán. ¿Por dónde seguir? Bueno. Vamos a pillar la hambúrguer. La pedazo de hambúrguer. Fijaros en esto, eh, tú. Es caro. Hostia, están las venas bien pomperas, eh. Estamos haciendo muy duro últimamente. Están terribles, tío. Terribles. No es esto todos los días, eh. Están terribles. Pero es que se valora demasiado, tío. Se valora demasiado ahora. Pequeños detalles, Capitán. Un poco de... Un poco de jugo a la punta. ¿Cómo lo veis? Buah. Terrible, eh. La carne es como que se... Parte como a cachos. Yo es que le probé ahí el otro día. Y dije, buah, la siguiente pillo eso de fijo. Suave. Buah. Os dejo aquí. Que si no, os voy a aburrir. Y esta musiquita tan golosa. ¿Cómo tira el puto toro del barrio, chaval? Me trae. Bueno, siete menos catorce. Nos piramos. Nos piramos. Me tomo el pre-entreno. Mañana es el cumple del toro, que no se nos olvide. Seis de abril. Grandes temones, eh, todo. Grandes éxitos de los 80 en inglés. Te enchufas esto y la armonía en tu habitación de tu casa va a ser puro show. Bueno, vamos a pillar de bicycle. Vamos a pillar la pura bicicleta. Las compuertas. El plan hoy va a ser... Lo primero, vamos a ir a... Vamos a ir a Zumaia, tío. Vamos a ir a Zumaia. Hostia, estas puertas sacan un buen ruidaco, eh. Hay un cacharro también. No sé muy bien para qué es. Pero aquí lo que sea, para la humedad. Vamos a ir a Zumaia. Y vamos a poner también el soporte. Nada, tío. Va a estar chulo. Va a estar chulo. Vamos por aquí. Aquí, además, me doy cuenta. Que aparte de estar esto roto... Aquí está dentro la bici. No tengo luz, tío. Está la luz de aquí, fundida. Tendrá que arreglarla. Le voy a echar una gotilla más de aceite. A la cadena. A ver, un poco a ver. Ahí lo tenemos. Vale. Alguno preguntó ayer qué marca de bici es. A mí se me olvida. Es una Moonraker. Justo esta es la bici que me aconsejó Shuban. Shuban es entrenador también. Y le pregunto, básicamente, a él. Pero esta es una pasada. Tú veis esta bici, os digo. Yo cuando cojo algo, siempre soy de los que me gusta, tío, coger las cosas un poco bien, ¿sabes? Ahorrar un poco más o... No sé. Yo para todo siempre he sido intentarse. Cuando andaba con la piedra también me gusta hacer las cosas bien. Ya me conocéis. Pero que es una bici que la puedes coger con dos dedos, tú. O sea, es que no pesa nada. Es todo de carbono. Está muy chulo, tío. Está muy chulo. Hay que meterle candela a esto, pero... Vamos a meterle ahí una mezcla de aceite. A ver, le voy a poner el flash. La cuidado es que igual gotea un poco. Porque es que está... Está sequillo, eh. Hostia, es que le hemos metido mucha tralla estos días, eh. Yo también estoy muy loquillo. Me entra la venada a andar en bici. Y los kilómetros que no he hecho durante años, me pongo a hacerlos ahora. No tengo ninguna intención de competir en bici ni nada, eh. De momento, o sea, nada de eso. Simplemente ya sabéis que me gusta tener como diferentes objetivos. Ahí. Tener un poco... Es la ilusión, tío. Ayer uno también me preguntó. Aspi, ¿cómo te levantas tan pronto? Vosotros tenéis que tener ilusiones, tío. ¿Sabes? Marcaros un objetivo. Hacer un cambio físico. Vale, es tener un propósito, tío. Lo que pasa es que yo ya lo conseguí. Entonces ahora es como que tengo que estar añadiendo cosillas nuevas. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y nos piramos de vacaciones el lunes también, eh. Va a estar muy guapo, o sea, estamos hoy a sábado. Mañana domingo. Mañana he quedado con uno de los clientes para entrenar. Que le quiero enseñar unas cosas. Además, ha entrado un lunes también. Son meses de mucho trabajo. A ver de vacaciones cómo puedo llevar todo. ¿Qué suele pasar eso? Bueno, nos va a ir de vacaciones, pero luego al final andamos como loquillos. Pero bueno, al final es lo que mola. Ahí lo tenemos. Así lo voy a dejar, tío. Hostia, aquí está un poco oxidado, güey, tío. Aquí está un poco oxidado, ¿no? Ahí hay que meterle una gotilla, tío. Ahí está un poco oxidado. Ahí estaría. Estoy goteando todo. Voy a limpiar esto porque si no... Vamos a ver cómo entra el pájaro. Vamos a ver cómo entra el pájaro en el agujero. ¡Tintirirín, tirirín, tirirín, tirirín! Ahí lo tenemos. Apoyamos rodilla y le damos al cero. Hostia, qué calorcillo más bueno hace aquí adentro. Este es el uniforme de hoy. Yo, pa' uniformes y hostias, ya me conocéis como soy. Igual un culote ya me pillaré, pero... Bastante clásico. Nada, equipo, ya me comentaréis, ¿vale? Sí que me gusta escucharos en los comentarios si os gustan los vídeos, si os parecen muy largos, si os hacen entretenidos, si os parecen bien. Vale, tu opinión es correcta. Hostia, hace calor, ¿eh, tío? Hace calor, calor, y son las 7 de la mañana. Bueno, ahí lo ponemos con el aceite puesto. Todo perfecto. El botellín lo tengo en casa. Y vamos a la marcha. Vamos a ver cómo se ve esto del fondo. Fue, es que hace calor, tú, el calor del bueno. O sea, mítica temperatura de verano. Brutal. Zapatilla, tío. Está, está la cámara colocada, tiene el soporte. Pues vamos a ver, vamos un poco a la aventura. No sé si me escucharéis bien, igual hay un poquitín de viento. El viento, el viento se que molesta un poco. Ya lo siento. Hoy en la ventura bajada, os voy a grabar esta subida. Esta subida es bastante podente. Vamos ahí. Fue a las piernas, ¿eh? Cargaditas, todo. Cargaditas del entreno de ayer. Vamos ahí. También viene bien, ¿eh? Para soltar. Viene bien para soltar. Si no, muchas veces el entreno de patas. Son las patas muy contraídas. Mucha agujeta. ¡Epa! Venga. Terreno. ¡Venta! Voy con el culo levantado. ¡Yepa! Pájaros chillando. Es hasta subir esto. Una vez que subimos ya el cacho este, ya tiene una ligera bajadilla. ¡Guau! Ahí estamos. ¡Venga! ¡Su puta madre! ¡Guau! 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 Ahí estaría. Esto es... Empieza fuerte, esto. ¡Es un puta madre! ¡Guau! Vamos a ver aquí. ¡Guau! ¡Guau! Es como... Una buena... Un buen chalo, tú. Un buen chalo para despertarte. Un buen chalo. ¡Guau! Un buen chalo. Un buen chalo. Por la izquierda, por la izquierda, y eso es, ¡buah! ¡Tiempo! ¡Los baché! ¡Epa, toro! ¡No se ve tú! ¡No se ve nada! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos a ponerla un poco más suave! ¡Venga! ¡Viva la suelta! ¡Y apay! Apera con unas vistas, ¿eh? Para ver, en cuanto empiece a salir el sol ya voy a pillar algunos cachos chulos aquí de momento hay bastante. Vamos a ver por aquí. ¡Uah! Es que... ¡Puta madre esto! ¡Uah! Atascado me he quedado. Hay un buen rebaño de ovejas ahí. Creo que hay bastante... Bueno, creo no. Hay viento, no sé cómo lo estaré escuchando. El viento caliente, ¿eh? ¡Vero, vero, vero! ¡Uah! Bueno, ya estamos calientes con la gotilla de sudor. Ahora ya es mucho más fácil. Vamos a Esquizu. Ahí está Esquizu, eso de arriba. Un momentazo, un momentazo. Para esto subimos, Taro. Para bajar y volver a subir. ¡Esta es la vida que hemos querido! ¡Métale! ¡Yuh! Ahí lo tenemos. Con una mano, ¿eh? ¡Con una mano, capitán! ¡Vibra el maniar! ¡Vibra el maniar! ¡Métale! ¡Hostia, chaval! Tú juegas, chaval. Algún día voló. Voló. Y sin dientes se quedó. Ahí lo tenemos. Venga. Y volvemos a apretar. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Vea, Taro. Bueno. Abajo tenemos Zumaya. Aquí adentro hay unas vacas. Mira, 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 mira. Hostia. Que tienen buenas tetillas, ¿eh? A ver. Mira este. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Mira qué pedazo de tetas tiene tú. Parecen globos. Pero estarán despertándose abajo. Ahí los tenemos. Fijaros qué imagen más chula. Tranquilos están, ¿eh? Calmaos. Ahí están. Este está mirando. Este como venga todo hostia, la bahía se lo zampa. Nos mete un cabezazo que vamos, salimos todos volando. Con la bicicleta y con la cámara y con todos, hasta ahí abajo. Hasta el faro. Hasta el faro ese. Mira cómo echa el pastel, tú. O sea, estaba así escribiendo una historia. Estaba subiendo un plas, plas, plas. Total, tío. Ojo, y ahora has hecho un meo, además, tú. O sea, he hecho el zurullo ahí y ahora has hecho el meo ahí, tú, el pájaro, ¿eh? Míralo, míralo, míralo cómo escupe, tú. Pss, 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 pss. A ver qué hace ahora. No, pues tranquilamente... Se va. Tiene cadena, tiene media cadena. Y nada, oye. Ahora sí vive. Tranquilo. A ver si hay alguna fuente por aquí para que te dé una ser de la leche, tío. Esto es lo malo de hacer la comida libre. Puede ser súper chulo eso de ahí, eh. Fijaros. Que te deja el cuerpo bastante revuelto Cuando comemos limpio, limpio, limpio y bien El cuerpo responde mucho mejor, tío Pero bueno, no me arrepiento, eh Ahí lo tenemos ¡Qué guapo todo esto! Aquí os dejo las vistas del sábado Estas son las vistas de hoy sábado Justo Getaria estaría Getaria es eso de ahí, eso que se ve Si no me equivoco Zarauza al fondo, ahí es donde está básicamente el sol Claro, ese creo que es de hoy Y debajo del sol, básicamente, por ahí está los vistas Creo que hay bastante viento, eh Creo que hay bastante viento Pero bueno, esto va a merecer la pena Atentos, eh Atentos a la jugada, toro Atentos a la jugada ¡Uh! ¡Oh, chaval! Esto sí está pago, malo ¡Yuhu! Ahí lo ganamos ¡Cojo con esto, eh! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Oh, para, para, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y aquí hay mucha culpa ¡Yuhu! ¡Gañera! ¡Mieras! 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Suy puta madre! ¡Suy puta madre! ¡Yu-hu! 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 ¡Los ojos, los ojos, los ojos! ¡Ojos bien llorosos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hostia! No sé cómo abraza una hueso No sé cómo abraza una hueso Yo creo que ha sonado bastante viento, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! Por eso merece la pena subir la cuesta Para luego bajar a todos Ahí lo tenemos Tu malla por detrás Vamos a ir a la curva esa Ahí está Ahí está la playa Un poco de la curva a ver qué tal se ve todo eso Vamos a ir a la curva Los ojos, tú, al bajar Es como que... Empiezas como a llorar así Se salpican las lágrimas, tú Ahí lo tenemos Pasamos como del monte a la playa al mar Es una mezcla de todo, menudo combo, tú El combo de la bici, el gym ¡Qué bonito, eh! Zumaia Zumaia Hay un pavo además ahí Surfeando ¡Qué guapo, chaval! ¡Terrible! ¿Nos parece? ¿Nos parece capital? Vamos a ir Vamos a ir poco a poco poniendo freno a esta fiesta Vamos a ir para casa a desayunar Que se viene buenas En Ternaco de Porra, tío En Ternaco de Porra se viene En el Metropolitan ¡Qué gusto, tío! Va muy bien la bici Pero sí que siento que Le estoy metiendo mucho a tralla Y creo que... O sea, los pedales, los cambios cambian bien Pero ya siento... No sé si alguno ha sido de bicis No sé mucho, tío No sé, la gente a cada cuánto le suele pasar una revisión a la bici O cómo sueleis hacer Es que llevarlo hasta Uyarthun Cada X tiempo se me hace bastante jodido Porque en el coche me da como cosa meterlo Me imagino que en Zarauz Tiene que haber también Algún mecánico de bicis Va bien, pero sí que siento que algunos pedales Ya empieza como a sacar un poco de clac, clac Como un ruidillo, ¿sabes? Bueno, a ver si alguno sabe Cada cuánto se le puede pasar una revisión a una bici Fijaros en esto Están aquí los surfistas pillando olas Es un cóctel esto, eh Es un cóctel de todo me mola El monte, la mezcla con la bici Ahora nos tiramos al gym Tío, tenemos que... Al final es crear un estilo de vida que te mola, tío Vale Vale, eh Osa anda Mira, 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 mira Cómo pillaste este lado, eh No lo pillamos Fijaros cómo va el cambio de arit Me ha pasado el reporte ahora Solemos pasar la revisión los lunes Pero... Me está comentando eso Ayer hice una comida libre Y que se siente mucho más lleno Empezó así Así partimos Así va en proceso Todavía nos queda trabajo Vamos a quitar toda esa grasilla de ahí Pero va a ser... Va a ser un show este cambio también Brutal el trabajo que está haciendo Mirad cómo se queda el pelo, tú Se te queda una crestilla ahí en la cabeza La forma del casco, tú Muy loco, eh Muy loco, tío Pero él no vive de enseñarte Él vive de hacerlo Yadon no vive de hacerlo O sea, Yadon vive de hacerlo Pero no es... Yo hago esto y luego yo aparte te enseño No, está todo unificado y realmente... Bueno, me alegro mucho este chaval ¿Vale? Este chaval está hablando justo con Urko No sé cómo se llama Pero acaba de subir un vídeo a Youtube Además habla de... De la entrevista que yo hice Ha despertado, básicamente Vale, y está hablando de su experiencia Y me parece... Me parece una locura Y me parece genial que la gente se esté dando cuenta de todo Lo que está pasando Lo explica muy bien Lo he subido justo ahora a las stories Le he puesto el enlace al vídeo Bueno, el que quiera ver ya lo verá Eh... Desayunaco Cuatro rebanas de pan vamos a meternos Están como siempre tostadas por un lado Por el otro lado aquí lo dejo así blandito Para que las sardinas las vamos a poner encima Este es mi desayuno Y cada equis tiempo ya sabéis que me gusta meter sardinas Para meter... Pues eso, Omega 3 Grasas buenas Proteína de altísima calidad Hay mucha gente que no le gustan Tampoco... Si no te gustan las sardinas No tienes por qué desayunar algo obligatoriamente Hay muchísimas opciones diferentes Pero cumpliendo con esta porción de... De carbohidratos Que sería el pan en este caso Y luego una fuente brutal de proteínas y grasas Así que... Ahí lo tenemos Capitan Aquí lo tenemos Capitanes ¿Vale? Entonces vamos a meternos esto Dos manzanillas Vamos a quitarle la piel Momento Aitona Como nos gusta Un poquitín de agua Y la lata de piña bien golosa Y como veis ya... Volvemos a la normalidad Ahí lo tenemos Han caído, ¿no? Han caído las dos de golpe ¿Cómo tiramajo? ¡Ay! ¡No jodas tú! Enganchaste a mí en las cotales Y su garna cobrada Hostia, pues hemos tenido suerte Vamos con la marcha aquí Bueno... Estamos con Kike por aquí Estamos con Urko Día de porra vamos a meterle Yo por lo general porra Suelo empezar con bíceps Y luego hacer tríceps Hoy estamos cambiando Empezaremos primero con tríceps Luego meteremos al bíceps Es interesante porque el tríceps es el músculo más grande Tocaremos todo lo de atrás y luego iremos para adelante Y estamos empezando con esta, tío Otro es un pequeño saludo para la gente Turko No hay mucho saludo ahora, ¿no? No hay mucho saludo Ahí estamos, tío Vamos a meterle 4 a 12 Bien pesado aquí Ahí estarías Las porrillas del Urko, tú Eso es un croissant, tío Es un pequeño croissant, tío Eso es, mantenemos el cuello pegado Si tiene... esta polea tiene mucho peso, tío Eso es, eso es Brutal, tío Vamos, vamos Esa es De Urko, eh Eso es, tío Brutal Kike, última Sí, 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 picante, picante, tío Vamos a meterle una drops, eh Para calentarlo Metemos una drops en la última Una descendente Eso es Hay mucha diferencia en las poleas de aquí o las de allá Esta pesa, pesa mucho más Queda por atrás Esta sería una descendente Como sería efectiva, bajamos un poco Y seguimos con la línea Muy buena Pesos Y 상t 지방 No puede funcionar No puedo tener daño, pero No puedo pagar Ok, una gala Gracias. 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 Pues alumno tío. Que ha bajado 29 kilos. Ahí lo tenemos. Muy buena eh toro. El de dentro siempre todo lo que vaya por encima de la cabeza. Y cuando pones la mano en negro siempre tocas el interno. Vale. Entonces para trabajar correctamente el tríceps. Que lo hubiéramos hecho antes de atrás. El de fuera. Sí. El de fuera. Y el interno. Eso. Y el bíceps lo bueno es trabajar las dos cabezas también. Depende de donde coloques hacia delante o hacia atrás. El bíceps ¿cuáles dos tiene? Tiene el por así decirlo el derecho y el izquierdo. Entonces cuando adelantas le das al corte. Equipo estamos comentando que tríceps vale la parte atrás del brazo de tri tiene tres cabezas. Y el bíceps de dos. Tiene dos cabezas. Vale. Y básicamente según los ejercicios que hacemos. Trabajamos más una parte u otra. Esto habría que coger un poco entre pinzas. Vale. Porque también depende mucho de la genética. Pero sí que es cierto que hay ciertos ejercicios que son más interesantes. Para trabajar por ejemplo una cabeza de fuera del tríceps. Y otros quizá más para la de adentro. Estamos haciendo aquí un press francés con mancuernas. Vale. Es un ejercicio a mi hermano. Le encanta. Yo también siento mucho. Muchas veces los grabo. Ya sabéis. Este ejercicio se hace muy bien. Con la banqueta a 30. Jodos arriba. Bajamos abajo. Y ahí contraemos. Estiro y contrae. Ahí lo tenemos. Sí, sí, sí. Buenas. Buenas pompetas hemos puesto ahí, toro. Son las granadas, tío. Ya te digo. Esta no se iba a hacer. La última. No queda otra. Ya que las tenemos aquí podemos hacer. Esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera. O sea, ahora empezamos la cuarta. Vale. Vale. Vale, tío. Hacemos esta normal y la última le metemos una descendente. Eso es. Estamos entre la emoción de todo. Un poco más perdidos que otras veces. Pero disfrutando, tío. Venga, vamos a la batalla, tío. Eso es. Se hace muy bien. Eso es. El pájaro también. Donde hay pelillo hay alegría, capitán. Eso es. Vamos, vamos. Me burco, eh. Bueno. Me burco, eh. Me burco. Gigante. Una triple. Otro. Te grabe, te grabo, eh. Vamos para última serie. Una descendente a unas ocho repes. Empezamos con más peso y vamos eso, descendiendo. Con mancuernas más pequeñas cada vez. Esta ya es la última serie del ejercicio. Estaba a costar ya. Un poquito. Un poquito. Y tenemos el campo de minas. Y nos queda la última Esta ya está el cuerpo cansado Aquí vamos a exprimir el músculo, a lo que dé ¡Picante toro! ¡Picante toro! Estas son jodidas, te dejaste el bastón bien duro, chaval Esta va a ser la tercera que vamos a hacer Yo llevo mucho tiempo sin hacer este ejercicio, pero se hace muy bien Es un press francés con una mancuerna Sentado en vertical Vencemos un poco el cuerpo hacia delante Más que todo porque si no nos equilibramos la mancuerna es como que te vence para atrás Vamos a hacer series un poquitín más largas aquí ¿Pesa, eh? Sí, pesa Ni que igual, incluso en la noche le tengo igual lo que está viking Probamos lo que está viking Mejor la primera meterle como menos peso Como una adaptación, no hay prisa para nada ¡Horidad! ¿Ves cómo a correr el chaval? ¡Horra está bien! ¡Ahí! Eso es ¡Vai! Suave Arriba ¡Controlas tú todo el rato la mano! ¡Ey! Eso es ¡O sondo! ¡Vai! Estas te hacen muy bien Muy fina, ¿eh, toro? ¿A cuántas vamos? Vamos a 15, tío yo empecé a hacer este ejercicio en el momento de hacer no se nota tanto pero luego a la que deja la bancuerna notas ahora como que el tríceps se apoya bien en el dorsal lo que hablábamos, aquí tocas un poco más el interno y más ese medio bueno, tío un bagazo de subata y garcuna como se te apoya el tríceps vamos a ver aquí qué tal lo hace yo es de los ejercicios de tríceps que empecé a entrenar con estos en Estella cuando no teníamos tanta polea y sobre todo cuando las poleas solían estar ocupadas incluso es un ejercicio que en casa podemos hacerlo muy bien mejor que el otro más fácil solo con una bancuerna pero tenemos que vencer el cuerpo para adelante para compensar si no te puedes te puedes caer para atrás, tío parece que no pero en todos los ejercicios que hagamos aunque estemos trabajando el tríceps las piernas, el core, el pecho todo está muy trabajado, vale todo tiene que estar como un bloque eso es como tiembla chaval tiembla todo ahí como tiembla te bajas todo eso es muy bien estudiado No nos olvidamos del trabajo de fuerza. Si queremos tener razón en el cuerpo, dureza. Este ejercicio se prepara para el río del norte, para que te quites. Vamos con esta de tríceps. Esta no es un ejercicio que yo os ponga mucho, ni que yo lo haga demasiado, pero está bastante bien. Es con polea alta, es una patada de tríceps, manteniendo los codos arriba y la cabeza la metemos un poco dentro de los brazos porque si no nos pegaría una buena hostia, el cancarro en la cabeza y no nos conviene. Vale, eso es. Estiro, contraigo. Vamos a 12. Lo bueno de hacerlo con la cuerda es que puedes hacer ese pequeño estiramiento hacia afuera para acabar de congestionar bien ahí ese estiramiento. Mucho mejor que con la barra. Fuerza, sobre todo ahí. El estiramiento. Ahí. Eso es. Eso es. Muy buena, ¿eh, potre? Oso, vamos a ver. Oso curioso. Esta va a ser la última de tríceps. Vale. Bueno, disfruta. Buena, ¿no? Y eso sí. Buena, 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 Buena. Vamos. Si os fijáis aquí, el cuerpo tiene que estar estático, ¿vale? No movemos nada el cuerpo, pues solo trabaja ese tríceps. La cabeza de tríceps solamente. Eso es. El mayor error de la gente es que empieza a balancearse, a hacer toda la fuerza con el cuerpo, menos con lo que queremos trabajar, ¿vale? Cada ejercicio que hagamos tiene que trabajar esa parte del músculo que queremos. Eso es, toro, va. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos. Cuatro ejercicios ya. Vamos. Pose de cultureta ahí, ¿eh? Pose de culturista. Porrillas potentes, tío. Vamos. Eso es. Eso es, tío. Deja que te venza un poco más hacia atrás, sin levantar los codos. Eso es. Muy bien, tío. Vada bestia que creaste aquí. Gracias. Te ha puesto... Te ha puesto bien. Te ha puesto tú con el pájaro este. No me van a reír. Bueno, equipo, empezamos con itóptero. Vamos a llevar ahora toda la sangre, el tríceps al bíceps, poco a poco. Y empezamos con martillo, ¿vale? Con la toz a la vez. Atención muy simple. Por eso es. Burko anda un poquitín jodido con esta, pero tiene el branquial, que sería justo como la parte de arriba del antebrazo. Lo que juntamos el bíceps con el antebrazo un poco tocado. Una buena porra tiene este tío, ¿eh? Mira, le tiembla ya hasta la mano, tío. Ha alimentado. Vamos. Eso es. Ahora que pasamos al bíceps, empezamos con este cool martillo. Para la zona braquial, ¿eh? Recordar, siempre que trabajemos el bíceps hay que trabajar la cabeza corta, la cabeza larga, y si queremos bien esa amplitud, sobre todo también en el antebrazo. Y el rabo también. Darle al braquial. Pero eso me duele. ¿Ah, te duele? Sí. Eso me duele. Vale. El cool está jodiendo esta parte de aquí. Tiene como una ligera tendinitis. Entonces, en esa opción, por ejemplo, habría que ver, ¿eh? Pero si lo hacemos así, en martillo, a este le jode. Porque cuando hacemos martillo sí que estamos trabajando más como esa parte. Ahí se carga el bíceps. Pues él le está dando el girillo. Sí, sí, sí. Con el giro es como que no le duele tanto. Pues estamos en un festín de cámaras. Vamos aquí a doble cámara, tío. ¿Qué pasa, capitán? Métale un pequeño ligue, tú. ¿Qué os parece, tú? Me siento violado aquí. Sí. ¿Eh? Violado en el cámara. Es el plano del fitness, tío. Buena, tú. Pero bueno, cuando ponemos el trabajo, lo ponemos también, ¿eh? Oh. Mátalo. Ahí se nota. Buenas porras. Buen entorno. Buen acami. Buen aroma. Eso es. Ah, sí, ¿eh? Este también tiene unas aletas de avioneta. Vamos con el predicador. Esto se hace muy, 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 muy bien. Vamos a meterle 12, 10, 8, 8. Tenemos buenas luces. Luces sanas, además. Luces de foco. Directo al porrón pompero. Ahí estaría. ¿De aquí qué? Muy buenas todas. Muy buenas todas. ¡Vean! ¡Vamos! Como brillan las porras del capitán, picante toro, aquí sufriendo. Eso es, abrillatando la porra, esta es la fábrica de las porras, aquí está la fábrica de las porras, pues joder, un tonto, eso, muy buena, voy a bajarle porque tengo un lado sal, tío, que está en la porra, te dejo 25 minutos antes, no, déjame, le dejo en la porra, vamos a ver un poco el brillo de Urko, como se asoma, yo diría que está el brillo bastante interesante, ahí tenemos, por un lado, a ver si nos da tiempo de ver el brillo desde aquí. Tienes que seguir, tienes que seguir para el vídeo, es que para el vídeo, para el brillo. Sí, no, listo, campana y se ha acabado, ahí lo tenemos, brutal. Vamos a la batalla, toros, vamos a la batalla, este es el mejor momento de la semana, tío. Ya se está convirtiendo un poco esto, tradición, un poco tradición, toro. Este ya sabemos a dónde va, sí, no, ni dudar, vaya tela Mariano. Vamos a ver el toro, cómo entra en el gran cubo, vamos a estar un ratillo en la sauna. ¡Hostia, tú! Está caliente, ¿no, capitán? Eso mismo, eso mismo. Yo eso me lo voy a ahorrar, tío. Equipo, momento un poco de apunteo y apuntar ciertas cosas. Ha entrado Peyo y ha entrado Luis también, así que estoy organizando un poco el asunto. Estas fechas son fechas de bastante trabajo, pero me encanta, tío. Va a estar guapo, nada, brutal, brutal el día. No sé si os ha gustado el vídeo, pero ha sido todo, tío. Desde la mañana, el entreno de porra, muy a gusto con Quique, muy a gusto con Urko. Vale, me parece brutal. O sea, el cambio de Urko ya lo conocéis. Quique también, él es entrenador, vale. Ya sabéis que los domingos yo suelo hacer la llamada para estudiar a ciertos entrenadores para mejorar un poquitín, pues, cómo están ayudando a la gente y demás. Este mensaje va para el que está conmigo, para el que no está conmigo, simplemente para el que está viendo el vídeo. Os digo de verdad, vale. Cuando empezamos un cambio, cuando tenemos un objetivo, centraros, tío. Centraros. Poder puede cualquiera, vale. No os dejéis llevar por esos días que no hay motivación. No os dejéis llevar por esos días que tengo pereza. Equipo, responsabilizaros de vosotros mismos. Por favor, vale. Cualquiera puede hacer un cambio. ¿Por qué digo esto? Porque vivo que alguien pegue un cambio estando conmigo, con mi contenido gratuito, con lo que sea. Pero tenéis que daros cuenta que yo no soy un superhéroe porque entrena todos los días. Tú, cualquiera lo puede hacer. Responsabilizaros. Ir cerrando puertas. Comprometeros. Si tengo que hacer esto, hago. Si no tengo que hacer esto, no lo hago. Si tengo que ir a entrenar, entreno. Si tengo que comer esto de lunes a viernes, hago esto. Centraros. Porque el físico, la consecuencia, los resultados van a venir con el tiempo y van a venir. Pero le vienen a aquellas personas que cumplen con ese trabajo. Que hacen lo que tienen que hacer. ¿Vale? Con todo, macho, que merece la puta pena.